La dirigente llegó acompañada de su abogado para presentar pruebas en la Fiscalía de Crimen Organizado. En primer lugar, Kitay Teromaron en Oshánica. Soy Hane Rondón del Águila, la jefa de la comunidad Tres Colinas. Vengo a reclamar mis derechos territoriales, lo cual ha sido invadida por una comunidad fantasma de Unión Paraíso Alto Guau. Rondón del Águila indicó que el alcalde delegado del Centro Poblado Maldonadillo se organizó con gente venido del BRAE para invadir las tierras, para lo cual han construido carreteras y así poder sacar de manera ilegal la madera valiosa que hay en esta reserva natural. Lo cual el alcalde del Centro Poblado de Maldonadillo ha organizado personas, mejor dicho, se ha organizado con gente criminal. Él ya tiene más de 17 denuncias, es muy poco. Lo cual él ha venido metiendo, ha hecho una carretera clandestina, ha llegado a mi comunidad, ha invadido y ahí está la gente que no quiere retirarse. La dirigente indígena indicó que está acudiendo a organizaciones mundiales porque están invadiendo sus tierras que les corresponde desde hace muchísimos años. Aquí estoy yo reclamando los justos derechos de mi comunidad. Si no me hacen caso aquí, me iré a derechos internacionales porque yo como Ashánica conozco mi derecho. Y vengo acá por justicia. Y no me voy a callar, hasta lo último voy a luchar. Lo que yo pido es título de mi comunidad para estar en paz con mis hermanos y con todos mis comuneros que estamos ahí esperándonos, que es nuestra familia. Yo ya me he ido también al gobierno central, he presentado mis documentos, pidiendo, suplicando que me ayuden, pero hasta ahorita no tengo respuestas. En conflicto se encuentran más de 36 mil hectáreas de bosques vírgenes que intentan titular los funcionarios de la Dirección de Agricultura de Ucayali a gente que ha llegado desde la zona del Brae. Mira, la comunidad nativa Tres Colinas siempre ha conservado 35 mil hectáreas. La otra comunidad, Fantasma Unión Paraíso de Alto Huau, se pretende titular 35 mil 900 hectáreas. Entonces nos está dejando sin territorio la comunidad Tres Colinas. Y ahí viven nuestros ancestros. Y hay tala ilegal de madera. Ellos lo que pretenden es por la madera. Por eso nosotros somos del año 1914, es mi comunidad. Hemos venido todos estos años pidiendo que nos titulen, pero no, no hay título. La ambicia que tienen es sacar la madera. Aparte de eso, han traído gente del Brae. Y yo denuncio así públicamente. Hay sembrío de coca en mi comunidad, esos invasores. Y hay este aeropuerto en mi comunidad. Yo le pido a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Mientras que su abogado explicó que la denuncia es por organización criminal y se interpuso desde el año pasado contra funcionarios del gobierno regional porque están titulando tierras que pertenece a la comunidad nativa Tres Colinas de Atalaya. Pero acá la gravedad y los delitos vienen desde esa migración, digamos, de manera ilegal. Y la titulación indebida que están pretendiendo hacer en agricultura y el gobierno regional, están procediendo a hacer tala ilegal, extracción ilegal de maderas, de esa zona que es una zona protegida, son bosques primarios que ellos protegen. Y por el contrario, estos migrantes han venido y en una confabulación entre una gente que los dirige, que están identificados en la denuncia, y malos funcionarios de la gestión del gobierno regional, tanto en agricultura en Atalaya, en la sub-región de Atalaya, acá en la dirección de Atalaya, perdón, de Ucayali, han estado otorgándoles títulos de posesión, constancias de posesión, haciendo reconocimientos en gabinete, sin ir al lugar de los hechos, han estado otorgando esos derechos. La comunidad indígena Tres Colinas denunció este caso, y están involucrados el gerente de Agricultura, de Desarrollo Económico, el gobernador suspendido por una sumatoria de delitos que los podrían sancionar con medidas restrictivas de cárcel.